Vamos a empatarlo, vamos a empatarlo, porque nunca llevo el empate, pero creo que hicimos mucho para llevarlo a nuestro resultado. ¿Y ahora el futuro por eso? El futuro es viajar a 50. ¿Y con usted usted para continuar? No, yo estoy muy tranquilo, soy muy tranquilo, pero quiso el equipo la respuesta que me dijo, muy buena. ¿Se sabía que hablamos? Seguramente me van a volver los buenos resultados. El gol suena con el beat, con lo que se dice. Me deja muy tranquilo esta derrota, nada tiene que ver con lo que pasó con Rafael.